A ver, una colita. El agua, Nefeira. ¡Se acuerda, se acuerda, Chihuahua! ¡Se acuerda! ¡No, mi hija! ¡Se acuerda, se acuerda! ¡Se le acabó, hermano! ¡No se está bajando! ¡Ahí está! ¡Uy, espérate! Porque trae toda la cara y no hay nadie. ¡Uy! ¡Ya eres tallín! ¡Tu pechito blanco! ¡Dame un poquito con mi cabecita! ¡Dame, güey! ¡Uy! ¡Madre! ¡Esa es de aquí a un lado! ¡Esa es de aquí en la cabeza! ¡Tiene jabón todavía! ¡Tiene jabón aquí en la papadita! ¡Tiene jabón aquí en la papada! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Ay, qué bonito niño! ¡Se sacó la lengua! ¡Buen chico! ¡Ah! ¡No! ¡Quítate que no me hagan topar! ¡No, no me lo cuñete! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Yo lo estoy agarrando! ¡Al cuarto! ¡Allá! ¡Ay, qué madre! ¡Mira con la cola! ¡Dámelo! ¡Órale! ¡Pues le cuero! ¡Mira! ¡No lo guarda! ¡La secadora! ¡La secadora! ¡La secadora! ¡La secadora! ¡La secadora! ¡La traigo! ¡No! ¡No se me hagan topar! ¡Venlo! ¡Ven a ser matanditos! ¡Qué hue... ¡Ah! ¡No puede moverte! ¡Está bañado! ¡Sacuda, sacudete! ¡Sacuda, sacudete! ¡Marrano! ¡Marrano! ¡Están metiendo los huevos! ¡Asco, concho! ¡Mira, mira, mira! ¡Tía! ¡Otra vez que se sacuda, güey! ¡Sacudete, concho! ¡Sacudete! ¡La cola, la cola! ¡No, papi! ¡No! ¡Marrano, la cola, la cola! ¡Ya! ¡Ay! ¡La cola! ¡Está! ¡Qué bonito el niño dañado! ¡A ver! ¡Déjame limpiarle! ¡Va a ser caca! ¡Ya! ¡Otra vez ya no es la altura! ¡Ya se enojó! ¡Ya se enojó la bube! ¡Ya no! ¡Ya se enojó la bube! ¡Yo no he ya suficientemente ar tonado! ¡Jo, cómo somos el Ändarrí,